bienvenidos a mi canal el canal de las posibilidades los trilotos señores felicitando a todos los agraciados en este día este 16 de agosto a todos los que acertaron con el 38 en primera y con el 10 también en primera 38 en la new york tarde y el 10 en la quiniela palé felicidades señores a todos los que cantaron bingo s 38 que lo dimos como un número directo a jugar el día el día de hoy este día 16 16 de agosto bien señores para este 17 de agosto para el 37 de agosto no olviden suscribirse al canal los que no lo han hecho no olviden compartir los vídeos señores es muy importante es muy importante que compartan los vídeos y que le den like compartan los vídeos y denle like señores para que este canal día tras día crezca un like es un granito de arena que hace que este canal cada día crezca más bien parece 17 de agosto no olviden no olviden señores compartir los vídeos y suscribirse bien aquí tenemos ya los números para este 17 de agosto el 63 el 03 el 39 21 29 46 el 32 y el 42 señores ese 32 volteándolo al 23 32 23 para este 17 de agosto 17 de agosto me quedo con con dos numeritos para aquellos que no pueden jugar más de ahí el 63 y el 43 y el 42 6 3 42 para este 17 de agosto señores así que ya ustedes saben que pueden jugar los mismos palet 6 3 42 más palet más palet señores 63 con el 03 63 03 29 39 29 39 42 42 42 21 42 21 y el 46 con el 42 46 40 42 42 les recordamos a los seguidores de a las personas que nos siguen de los países como venezuela panamá costa rica honduras españa que también pueden ser también pueden jugar estos números en las loterías de allá son válidos para jugarlo en las loterías de esos países no los olviden bien vamos señores entonces a recordarles también vamos a recordarles también vamos a recordarles a aquellos las esquinas en diagonal y las esquinas en diagonal con los números del centro así es que pueden combinar nuestros números que lo ponemos de forma que puedan combinarlo bien señores gracias por seguirnos bendiciones y mucha suerte no olviden que en un ratito vamos a subir el vídeo el vídeo de de las estadísticas para todas las loterías bendiciones y mucha suerte así que esa es la parte superior de la gente que las una gente que se le puede hacer por acá en la gente que nos siguen de los números que es un que lo ponemos en un futuro de la gente que se le ha ref耶